Su nombre, al nombre de Cristo, santo es el Señor, aleluya, viva el Todopoderoso, al nombre de Cristo Quiero predicar con el tema, yo no tengo vicio, aleluya, diga conmigo, yo no tengo vicio Aleluya, tengo un espíritu superior, diga eso conmigo y acá vamos Yo tengo siempre un lío con ustedes y los temas, gloria papá Vamos a repetirlo otra vez, yo no tengo vicio, tengo un espíritu superior Aleluya, santo es el Señor, pónmelo un chiste bajo, varón, ahí por favor, gloria al nombre de Jesús de Nazaret Amén, amado, bendito sea el nombre del Cristo resucitado, oiga esto, aleluya, con todos los hermanos que están aquí Nosotros sabemos quién era Banier, un hombre que fue llevado al junto de Israel, cautivo por el rey de Babilonia Sin embargo, este muchacho fue destacado por la revelación que tenía Había una revelación que lo arropaba en todo, gloria al Señor Esto le salvó la vida una vez que el sueño le dio la voluntad, aleluya, al rey o faraón le dio la voluntad de amanecer Con un sueño que quería que se lo interpretase, ahí viene Daniel, aleluya, y se hace famoso por sus hazañas Sin embargo, en Daniel no se encontraba ninguna falta alguna Sino que era un hombre que tenía una costumbre, y creo que esa costumbre la conocemos Era que tenía por costumbre orar tres veces al día, en la mañana, en la noche, aleluya y al mediodía Con esta secuela de oración se mantenía nuestro querido hermano Daniel Sin embargo, tenía una gente que vivían pisándole los talones Yo no sé a qué se debe eso, pero me he dado cuenta que aún la gente de altura y aún la gente que son poca conocida Tienen siempre gente a su nivel que lo ataca, ¿sabe eso? Yo me he encontrado con personas que yo no solo conozco como predicadores Y me dicen, hay un hermano en la iglesia que me tiene cansado Me tiene celo, me tiene envidia Yo digo, pero ¿de qué le tiene celo? No es predicador, no es nada que es lo que le envidia Y me he dado cuenta que la serpiente, aleluya, ataca desde su posición Cada uno va a recibir un ataque dependiendo de donde se encuentre Por eso es que Dios le dice a la serpiente Tú vas a herir a la mujer en el cacañar, en los talones, en los pies ¿Por qué? Porque la serpiente solamente puede herir abajo Pero la mujer puede herirlo en la cabeza Porque la mujer es altura Cuando tuve gente atacando a otros Tienes que dejarlo tranquilo porque cada quien ataca de donde puede ¿Cuántos aboran a Dios aquí? Aleluya Por eso el pleito de la serpiente y la mujer Es que la serpiente va a atacar a la mujer en los pies Para que no se mueva Pero la mujer puede darle un golpe al estar en la cabeza Y acabar inmediatamente de un solo golpe Eso me llegó a mi entender Que todo el mundo que ataca Va a atacar de donde puede Desde su propia posición Cuando tuve un hermano hablando de otro Está atacando desde las perspectivas que puede Está atacando desde la posición que puede Entonces el daño letal No lo hace el que habla El daño letal se lo hace la misma persona Cuando comienza a darle cabida A aquellos que, aleluya, le está haciendo daño Al nombre de Cristo Aleluya Santo es el Señor ¿Por qué comenzó el pleito de Daniel? El pleito de Daniel comenzó por una sola palabra Porque tenía un espíritu superior Y hay una palabra que dicen estos bandidos Nosotros no vamos a encontrar nunca Como, aleluya, una falta en ese hombre No vamos a encontrar nada Concerniente a la vida de ese hombre Que esté mal Eso me llegó lejos O sea, que esta gente está tan endemoniado Que ellos mismos testificaron Es un hombre justo Es un hombre, aleluya Que lo que hace Lo mantiene y lo hace bien Y ellos mismos dicen En Daniel No hay ninguna clase de vicio Sino que es un hombre Que hasta ahora Nadie puede señalarlo Ni nadie puede acusarlo Oiga el punto Dice Ellos buscaban ocasión para caer Cuando yo veo esto Me acuerdo de Jesús Que los escribe y los fariseos No tenían nada malo que decir de él Sin embargo Buscaban ocasión Para atentarle Hay gente, mi amado Que comienza a escudriñar las vidas De las personas Para saber qué malo puede sacarle Y para mí Tú sabes que son esos Cristianos sangrihuelas Cristianos que los que les gusta Chuparle la sabe Y se espirituó a la otra Hay gente que en el evangelio Lo que parecen es espantapájaros Tú sabías, gloria a Dios Están parados en un lugar Y nadie lo mueve Porque los que son Es espantapájaros Y se creen que son Aleluya Una gente que cuando camina Hay que abrirle espacio Y aquí hay algo El espíritu superior Se mueve bajo la humildad No puede operar Bajo otra alternativa Porque las mujeres siempre Están de apoyadora ¿Sabes? Y hay una mujer Que quiere asegurar El futuro de sus hijos Y sabe para dónde Jesús Y le dice Mire maestro Yo quiero que usted Sotre hijo mío Me lo siente al lado ¿Ve usted allá? Cuando que allá arriba Jesús era humilde Pero cuando le tocaba Vaso a hallazos Nadie se le escapaba Si Dios sabe Que Cristo le respondió Si ellos quieren Dar lo mío Tienen que servirle A todos los hombres Que están aquí Porque hay gente Que quiere altura Pero no le gusta servir Hay gente Que quiere estar arriba Pero no le gusta Ver brazos A torcer Abre la boca Y dale gloria a Dios Ese es el servicio Que Dios necesita Para la grandeza Y cuando tú le abras A los hombres de servir Ellos no entran en eso Por eso el mismo Cristo Dice Yo me presento en todo Como ejemplo Yo no vine Para que ustedes me sirvan Yo vine A servir los que a ustedes Pedro dice No me laves los pies Yo te los lavo a Jesús Le dice Tienes que dejar Que yo te los lave Porque tú aquí No es humildad ficticia Lo que Pedro está sintiendo No es de verdad Lo que Pedro está sintiendo Es que no puede Dejar Jesús Cristo lo que le está Enseñando a Pedro Que porque él sea Pedro Tiene que aprender A servir a sus propios hermanos Hay alguien aquí todavía Tiene que aprender A entender Cuál es el misterio De Dios para su vida Cuál es la clase de vicio Que dice que Daniel No tenía Daniel no tenía vicio Y con un verso Que yo dure cuatro horas Desglosándolo aquí Efesios 4.22 Dice En cuanto a la pasada Manera de vivir Amén Renunciar Al viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos De este siglo Aquí hay gente Todo el que está aquí Yo lo sé Todo el que anda como cristiano El que anda como una biblia Yo entiendo Que quiere ser cristiano Yo entiendo Que quiere agravar a Dios Sin embargo Solamente hay una Una alternativa Que hay que tomar Óigalo bien mis amados El vicio del mundo Hay muchos cristianos Que no han podido ser Libres de ese mundo Y están viciados Que es un vicio Algo que te domina En contra de tu propia voluntad Que te Aleluya Te exige Para que tú vivas con eso Hay gente Que quiere ser cristiano Vengan Piden perdón Y se vuelven a levantar Pero vuelven a caer Cuánta gente No ha dicho Voy a dejar la droga Duran un mes Y vuelven al otro día A consumir droga Porque es un vicio Pablo está diciendo El viejo hombre Está viciado A los deseos engañosos Y una gente Que tenga vicio Tiene la carne viva Y la Biblia dice En Gálatas 5.19 Que manifiesta Son las obras De la carne Que son Abulterio Fornicación Pleito Cero Con tiende Elegía Y hay gente Mi amado Que es el vicio Que no lo deja Dominar Hay siervas Que van a tener Que comprar Jabones A sexia ¿Sabe por qué Mi amado? Porque no pueden Mirarse en el espejo Se ven viejas Quieren ponerse pintura ¿Sabe por qué? Porque tienen ojera Abre la boca Y dale gloria a Dios Entonces No le puede salir Una pinilla Porque se quieren morir Como me dijo Una guerrera a mí Yo me puedo hacer Aleluya Unos nombres raros En fin Que cuando yo lo busqué Era hacerse Como un alito Hacerse cintura Vacíase la grasa Porque cuando ella parió Se quedó con barriga Y ella me preguntó Y yo le dije Lo que pasa Lo que tú tienes que preguntarte En qué agrada eso Al espíritu Si eso le favorece Al espíritu ¿Para qué tú quieres Cinturita Jogi? Para moverla en la iglesia Para que te digan La bioma a mí Abre la boca Y amor a Dios Y hay mucha gente Viciada Que tiene vicio Dentro de la iglesia Hablando de la santidad Porque Aleluya Nuestros predicadores No han tocado Huelto de la santidad Y algo que tiene Un predicador De sana doctrina Es que tiene que corregir Lo que puede levantarse Mal ¿Cuántos están aquí todavía? Amén Los que pueden levantarse Y estamos viendo Cositas que si no se reprenden Tarde o temprano Se levantan Y hacen daño por ahí ¿Cuántos están aquí todavía? Entonces Usted me está entendiendo Hay una cuanta gente Que tiene un aviso Por lo cual son señalados Tenemos gente En iglesia mundana Que son diques santos Pero no vierman No ofrendan Cuando hay campaña No sacan los equipos Y quieren venir a reprender A todo el mundo En el altar Y en esa iglesia mundana Nadie le hace caso Porque un viciado ¿Cuántos que están aquí todavía? Todavía no ha podido Ser libre de eso Algo que me gusta De Daniel Es que la misma gente Que le está haciendo guerra Dice El hombre no tiene tacha Hay que inventarse algo Y cuando la gente No tiene como señalarse Te inventa botrina Para hacerte daño a ti Tú lo sabes Que hay gente Que se inventa cosas Que no son pecados Solamente para hacerte daño a ti Y predícanos un mensaje Que ni siquiera bíblico Solamente para poder Tener como herirte Y como hacerte daño Eso mismo hicieron Esta gente Dijeron Mírame mi hermano Hay que hacer algo aquí Aquí este hombre No va a fallar Hay que inventarse Una regla Que vaya en contra De lo que él mismo hace Ese hombre vive De la oración Vamos a inventarnos Una regla Que dure un mes Que sea efímera Y sabes que se inventaron Que cualquiera Que esté adorando Otro dios Que no sea Dios Lo van a meter preso Sabes convenieron Convencieron al rey Porque tú sabes Que ahorita cuando venía Venía escuchando De un vicioso Que motivó a otro Le dijo Toma date un pase Date un dos Y cuando se metió ahí Todavía no ha podido salir Una de las características Del vicioso Es que quiere que todo el mundo Sea vicioso como él Alabanza el cordero Tiene alguien al lado Y también le pasa Cuando tú ves gente Diciendo que eso no es nada Es que son viciosos Abre la boca Y amor a Dios Quiere que así como su vida Se está destruyendo Se le destruya a otro Tú el que cae con el SIDA Se le importa Pégáselo a todo el mundo Tú el que enrola Un tabaco de marihuana Y comenzó en ese vicio También le pasa A la esposa Al nieto A todo el que está ahí Al amigo Tú quieres que todo el mundo Consuma Entonces si tú tienes Una vida de pecado Tú no puedes promover A que otros peques Si tú tienes una vida Llena de maldad Tú no puedes promover eso A que otros falles ¿Cuántos que están aquí Toda la vida? Escucha bien esto Mi amado Aleluya Una de las características Fue que Guarmaron Y el rey sello ¿Por qué el rey sello? Porque hay muchos Que son tan diabólicos Que mueven aún los pastores Aún los que editan Y tú ves pastores Que ya lo he dicho mucho Movidos aún Por presidenta de damas Movidos por su esposa Movidos por Presidenta de los jóvenes Y ponen Al pastor En contra de un joven Ponen al pastor En contra de una dama Ponen al pastor En contra de un predicador ¿Por qué? Porque promueven eso Un pleito Que ellos tienen personal Lo llevan ante los pastores Aleluya Y entonces el pastor Para no hacer quedar A alguien más Entonces también Se envuelve En ese sentimiento El rey sello eso Y digo Nadie puede adorar Cuando Daniel Acabé Cuando Daniel Se movió esto Escúchame esto Cuando Daniel Escuchó Que no se podía adorar Que no se podía Servir A otro Dios ¿Qué usted cree que hizo? Yo no sé si Tiró una puya Por WhatsApp No sé si Hizo algo Siguió orando ¿Verdad? ¿Qué más hizo? Abrió la ventana ¿Sabes por qué Abrió la ventana? Porque él podía Orar Atrevese al día Al avanza al cordero Él sabía Que no tenía falta Pero él sabía Que si algo Se levanta Contra la oración O contra todos Los que tienen que ver Con Dios ¿Cuántos están aquí Todavía? Si se levanta Contra algo Que tiene que ver Con Dios Óigame bien Daniel abrió la ventana Y dijo Antes yo lo hacía callado Pero yo no me avergüenzo De lo que yo hago Abrió la ventana De los cielos ¿Sabes para qué? Para que lo vean Pero había una profecía Que no sabían Lo babilónico Ni lo que le estaban Usando Habilidad a Daniel Y fue que Salomón dijo Y fue que Salomón dijo En su día de arrepentimiento Señor Si tu pueblo En algún momento Se encuentra disperso Por los confines De la tierra Y algún día Hicieran memoria De ti Y se arrodillaron Con dirección A Jerusalén Perdona su pecado Daniel Estaba cautivo En Babilonia Y él se recordó De lo que dijo Salomón Salomón dijo Vaco revelación El que se arrodille Señalando a Jerusalén Dios va a tener Misericordia de él Cuando Daniel Abrió la ventana Señaló a Jerusalén Y dijo Dios me habrá Voy a hablar contigo ¿Sabes qué yo vine a decirte hoy? Hay gente que en su guerra Tienen que abrir la ventana Si el diablo no tiene Que esto predique Hácelo de maldad Haga la boca y adora Si el diablo no tiene Que esto de palabra La palabra de maldad Hay que abrir la ventana Hay que seguir haciendo Lo que al diablo Le está doliando Hame la boca y adora Sama Hay cristianos Que se amedrentan Hay cristianos Que ponen el moco Pa' abajo Ponen la trompa Como un elefante Tú lo que tienes Que dejar la engañería Si no pa' coger Ofrenda que recogimos hoy Y comprarlo De biberón de tetera Hay que abrir la ventana Si no quiere el gold Y que prediquemos Las palabras Hay que hacerlo De maldad Haga la gloria Sama Si no quiere Hay gente Que prediquemos En la sana doctrina Hay que abrir la ventana No nos vayas a vergonzarte De como tú viste Porque hay gente Que tiene dos ropas Con la turita Besos Pero hay gente Que cuando entra En el supermercado Se hace cicala Hay siervas Que yo levito Y siervos Que cuando van por ahí Se transforman Parecen gatubelas Abre la boca Y amor a Dios Se parecen a Batman Saliendo de la Baticueva Tienen un traje Para la paz Tú no puedes llegar De repente Porque las hayas En Bajimama Abre la boca Y amor a Dios Las hayas Perdiendo el tiempo Sabes lo que tú tienes que hacer Deja de llevarte En el comentario Sabes lo que tienes Que dejar y hacer Si no quieren Que tú prediques Hacelo de maldad Todos los que tienes Que ver con Dios Abre la ventana Abre las puertas Y mira lo voy a hacer A mí nadie me va a detener A mí nadie se va a ver aquí 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 Yo no acabé hace rato ¿Cuánto tal la quito la vida? A su nombre Óyeme bien Cuando Daniel abre la ventana ¿Cuáles son los primeros seguidores tuyos? Los que tienen algo contra ti Esos son los primeros Que abren los videos Esos se saben Todos los mensajes tuyos Esos se saben Todos las frases tuyas ¿Sabes? Ellos son como el plegón Como el pez globo Tú sabes como el pez globo Que es un pez finito Pero cuando se siente mal O asustado Se infla Abre la boca Y todo el que lo topa Se envenena Hay gente que tú lo ve inflao Es lleno de envidia Es lleno de maldad Y a todo el que le predican Le envenena A todo el que le ponen la mano Lo envenena Abre la boca Y adora Hay gente que no te habla Si tú nunca se le na' Y fue porque otro Le mintió acerca de ti Hay gente que no te conoce Y como quiera te odia Porque escucharon rumores De los pez globo Que no pueden ver Están viendo Y se sienten amenazados Se infla ¿Cuáles fueron los primeros Que vieron a Daniel adorando? Los sátrapas y gobernadores Tú ves que Daniel no tenía problema Con el pueblo ¿Por qué eran sátrapas? Porque Daniel tenía un espíritu Superior Todo el que te persigue a ti Está dejando claro Aunque no puedo levantar Un espíritu de orgullo aquí Pero todo el que Se levanta contra ti Está dejando claro Que tú eres superior a ellos Y por eso Yo no puedo tener una paz Una mente limpia Una conciencia santa E intachable Porque le duele Lo que tú haces Por eso es que tú no ves Que ellos son los únicos Que me aplauden Cuando te va bien Levanta la mano Y adora a Dios ¿Sabes cuáles fueron los primeros Que vieron? Ah, pero mira El muy desgraciado abrió la ventana Ahora Aquí es la que queríamos Aquí es la que queríamos agarrarlo Y ellos mismos te acusan Con cosas que ellos saben Que no son veras Se lo inventaron ellos mismos Para poder hacerte daño Sin embargo ¿Sabes qué hizo el rey? Bueno, ya yo firmé Y metieron a Daniel En el foso de los leones Y la gente dice ¿Por qué los leones? No se comieron a Daniel ¿Por qué no se lo comieron? Y muchos predicadores Llenos de euforia Llenos de la motivación ambiental Y de la amen Aleluya La experiencia colectiva Que hay en el pueblo Comenzaron a decir Porque los leones Lo que comen es carne Y Daniel estaba en el espíritu Está muy buena La ciencia en la profundidad Pero eso no va a ir Daniel no estaba en ningún espíritu Nada Daniel estaba en carne Lo que pasa es que hay que leer la Biblia La Biblia dice que un ángel Le cerró la boca a los leones Los leones querían comerse a Daniel Pero había un ángel que le decía Cuidado si abre la boca Para no romper el peco eso Espérate Esa es la parte literal bíblica La parte que viene a nosotros es Que hay gente Que no te atacan Porque porque no tiene patate Es que tiene la boca cerrada Lo que Dios está haciendo contigo Le ha cerrado la boca Están esperando que tú hagas algo Pa' llevar a cante Están esperando que tú hagas algo Pa' quitar de un lado Pero Biblia le va a cerrar la boca Y conmigo Quieren deseo de comerme Pero no puede Sama Li barraba Sama Y yo le pregunto a Dios ¿Por qué no le quita aquel deseo? A esos leones Ah Era que faltaba una parte Que la gente le olvida Yo le dije a Dios un día Que por poco Aleluya Me le traigo y le hago un lío Que porque él deja que hablen de mí Si él sabe que yo soy su siervo Y él sabe si es verdad Que yo peco o no Y sabe que Dios me dijo Porque yo guardo enojo Para mis enemigos Dios no puede andar rompiendo cabeza Por todo lo que te hacen Porque cuando viene abierta Yo tuviera la cabeza rosta Abre la boca y amor Porque yo he ofendido Que si dos piedras me tropiezo En el camino de alguien Dios lo deja Pa' a veces se arrepiente Y si no se arrepiente Entonces Dios le va a dar a pesar Y se la junta a todas Le hiciste la guerra a Jonathan A Manuel A Stephanie A Ezequiela Que hay que levantar a ti Abre la boca y amor Si tú ves que Dios Te ha hecho justicia Está guardando enojo Pa' eso desgraciadito A ver mi chilo Yo voy pidiendo misericordia Que Dios está guardando Y cuando Dios ve a quien es malo Porque Dios es justo Dios va a decir Están atacando a Manuel Están atacando a Stephanie Atacaron hasta un pastor Que no se mete con nadie Atacan a Wester Paul Dicen porque hay un malo Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces cuando Dios comience A ver que solamente Están atacando a la gente De Dios Entonces Dios mismo va a decir Que es el espíritu Del anticristo Que se opone y se levanta Contra todo lo que se llama Dios O eso A Maleme Nesai Tú sabes que hay un espíritu Anticristo Que se está moviendo Que no es el anticristo De manifestación Sino que Juan dice Muchos anticristos Han salido por el mundo Se oponen a lo de Dios Atacan sus propios hermanos Y hacen guerra A la gente de Dios A ver que cuanto Que me traigo Sierva Le manda llamas Usted tiene que tener cuidado Gloria a Dios De que usted no sea un anticristo De que se le esté poniendo A gente Que quiera agravar a Dios Como el que se opone A su hermano Es un diablo Como el que se opone A su hermano Es un adversario Como el que se opone A su hermano Tiene un espíritu Y ante fe Levanta la mano Y ahora Pon mucho sangre El diablo Que se le oponen A la gente de Dios Gente que no se mete Con nadie Porque sea un chimoso Daniel dice Yo no tengo vicio Yo no tengo vicio Yo no me meto con nadie Yo no hay alguien Que decir de mi Por eso van a atacar Concerniente a tu mensaje Van a atacar Con forma de la masa Que tú reúnes Porque son espíritu No es nada más Si tú tuvieras falta Hasta nosotros mismos Te desbaratamos Porque cuando el hombre De Dios es corregido Tiene que cambiar Pero cuando el hombre De Dios es atacado Tiene que abrir la ventana Y no detenerse ¿Me entendió? Si usted lo está haciendo mal Arrepiéntase Si lo está haciendo bien Abre la ventana Lo que provocó Que el ataque Sigue lo haciendo Lo voy a repetir Porque siento Administración de Dios Con esto Si tú lo está haciendo mal Arrepiéntete Si lo está haciendo bien Abre la ventana Abre paso Sigue lo haciendo No te detengas Es el diablo Que está culpado Por la bendición Que Dios Que me entrega En los próximos días Abre la boca Abre la gloria Arrepiéntate 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 Es un lío Que aonde quiera que van Le hablan de sus adversarios No hay nada peor Que cuando tú tienes algo Con alguien Y escuchas gente Hablando bien de ellos Eso es el espíritu Del perro Es el lío Se infla Es un problema Cuando tú no quieres saber De Steven Y aonde quiera que te mueve Dicen Steven es un hombre de Dios Es un problema Yo no tipo El mensaje de él Y él hace Sí Es un hombre de Dios Abre la boca Y amor Y tienen que admitirlo Aunque no quieran Porque como Dios sabe Que ellos tienen problemas Con ese Le da su problema Donde quieras que se muera Porque de los impíos Saldrá limpiedad De los malos Los consumirá Su propia maldad Entonces ¿Qué hay ahora? Tú estás en medio De muchos leones Pero tienen la boca cerrada No que haga amigo de ellos Ven Porque si el ángel Le abre la boca Te van a devorar Acarícialo Ponle la mano en la cabeza Al león Pero de lejos Tranquilo Yo sé que tú quieres matarme Yo te pongo la mano Porque tienes los dientes cerrados Pero yo sé Para lo que tú eres capaz Porque hay gente Que no tiene al lado Pero uno sabe Que son peligrosos Y no hay nada más fuerte Cuando tú sabes Que alguien dijo algo Vestido lo trata Como si tú no sabes nada ¿Cuánto que están aquí todavía? Tú tienes que mantenerte Lento de esos leones Si se te pegan Dale caricia Para que cuando Él quiera matarte Tú veas que tú lo acaricias ¿Cuánto que están aquí todavía? Gloria a Dios Hay alguien aquí Que puede aborar ¿Y por qué Dios No le quitó el deseo? Porque quedaban los angustiadores Y dice que la misma sentencia Que ellos levantaron Contra Daniel Vino sobre ellos Es igual que en la brujería Cuando no hay un porqué Si tú le tiras a alguna gente Que no hay nada Se te devuelve Se te devuelve para atrás ¿Cuántos que están aquí todavía? Entonces aquí no es que se te devuelve Porque nosotros tenemos arriba Agua de vinil, vinil Y de jala melotón Y de ranca marión Y de raza contón Y agua de bien ver No, no Nosotros lo que tenemos arriba El santo de Israel Y él cuando ve injusticia Devuelve aleluya Hasta la tercera Y cuanta venenación Hasta los pollitos De las casas se le van Levanta la mano y amor Dice que El mismo rey Le dijo Daniel Yo sé que tú estás ahí Lo conocías Ya te ha dado revelaciones Y usaste Dios te usó para mi padre Sal de ahí Yo soy un testigo Y cuando salieron de ahí ¿A quién me echaron En el pozo de los leones? A los sátrapas A los sátrapas Mira pa' acá Mira pa' acá Y había un ángel Que estaba ahí abajo En el pozo Con los leones así Y cuando ese ángel Estaba ahí abajo ¿Qué le dice? Cuando ese ángel Estaba así acariciando A los leoncitos Que le hizo así Que le quitó Yo no sé Que leones eran esos Si eran otra clase De leones O eran tiranosaurios Tú lo has leído Tú lo has leído Antes de caer Lo de borraron ¿Qué leones eran esos? Antes de caer Lo de borraron ¿Sabes qué fue? Que el mismo ángel Lo ayudó El ángel se lo volvió Mi camión Abre la boca Y adora Y los ángeles Cuando leyó Se la desquitaron Toda Le dijo Mis hijos Eran ayuno Que yo no tenía Ya rompieron Ya pueden comer Bien pa' abajo A toda esa gente Que querían Atacar a alguien Hoy nosotros No vivimos En esos tiempos De que le deseamos Humar a nadie Por eso Tú eres madre de Dios Cuando tú clamas Por misericordia Ante alguien Que tú sabes Que te hizo La guerra Dios te bendiga Dios te guarde Un aplauso al Señor La persona que contiga